Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Mi nombre es Araceli y el día de hoy les voy a mostrar mis 10 plantas favoritas del año 2022. Ya se está acabando el año y bueno, todas las plantas que tengo en mi jardín me gustan mucho, pero el día de hoy les quiero mostrar las 10 que han sido mis favoritas, ya sea por sus cuidados o por la forma en que han crecido. El orden en que voy a mostrar las plantas no quiere decir que me guste una más que la otra, sino que simplemente pues tengo que mostrar una primero y la siguiente después. Entonces quiero que me acompañen hasta el final del video para que conozcan mis plantas favoritas y quiero que en los comentarios pues ustedes me pongan qué planta ha sido para ustedes este año la mejor en su jardín o la que más les ha gustado tener. Y si han conseguido alguna de las plantas que ustedes han querido tener en su jardín durante este año. Muchas veces nosotros deseamos mucho alguna planta y bueno, es bueno cuando la podemos conseguir finalmente. Así que espero sus comentarios para que me comenten qué es lo que ha pasado de nuevo en su jardín durante este año. Y bueno, comenzamos con este video. Bueno, en primer lugar les quiero mostrar a esta hermosa planta. Esta fue un regalo de mi amiga Celeste. Esta es una bella Cordyline Terminalis. Y la de ella ya está bastante grande y las hojas pues ya se han tornado de varios colores. La de ella, esta apenas está sacando estos colores hermosos que tiene acá, vean. De este color rosadito con verde. Y cada hoja que va saliendo nueva va saliendo con este color ya más marcado. Y bueno, cada vez se está poniendo más hermosa. Realmente ha crecido bastante esta plantita. Creo que la tengo hace tres o cuatro meses acá en mi jardín. Y vean qué bonita se ha puesto. Cuando estaba muy pequeñita sus hojas eran totalmente verdes. Y poco a poco, como les cuento, se fue poniendo aquí más rosadita. Y vean, estas hojas nuevas cada vez van saliendo con más color. Y eso es lo que me gusta de esta planta. Está solo con el sol de la mañana. Creo que le ha caído muy bien este lugar donde yo la tengo. Y requiere riegos casi a diario ahora en esta temporada en que no estalló bien. Vean qué hermosa es. En segundo lugar les quiero mostrar a este hermoso Plectrantus prostratus. Vean qué hermosa es. Esta planta me gusta mucho porque es de crecimiento bastante acelerado. Y realmente es una planta colgante muy bonita. Les voy a mostrar hasta dónde llega. Vean. Tiene hasta acá. Y sigue y sigue creciendo. Esta planta es de crecimiento bastante rápido. Le gusta mucho el agua. Y según la exposición solar que nosotros le demos, estas marquitas que tiene acá se profundizan más. Y además cambia mucho de color cuando está estresada. Se pone de un color anaranjado. Yo acá como la tengo debajo de un arbolito, recibe el sol solo de esta parte. Y en estas recibe menos. Vean, por eso tiene colores diferentes acá. Y después recibe sol de este lado. Las ramitas que tiene de color café son solo las que reciben sol. Y así en la mañana, acá de este lado y por la tarde acá. Pero cuando nosotros la estresamos, pues se pone mucho más bonita. Yo cuando me la regalaron, era un esqueje algo pequeño. Tal vez como este de acá. Así. Ya estaba enraizado. Y me regalaron un esqueje así y otro más pequeñito. Y vean cómo ha crecido. Realmente esto ha pasado en un lapso de tres meses. Así que les recomiendo mucho esta planta para los que tengan lugar para tener plantas colgantes. Esta es una muy bonita planta que llena los maceteros muy, muy rápido. Y la verdad que no sufre de ninguna plaga. No sufre tampoco por la humedad ni tampoco por la sequía. Así que es una planta de muy, muy fácil cuidado. En tercer lugar les muestro a esta hermosa peperomia que también fue un regalo. Este fue un intercambio que hicimos con mi amiga Vilma. No sé si ustedes recuerdan ese video de ella que vino a hacer intercambio de varias plantas acá en el jardín. Y me trajo a esta hermosura. Yo ya le he quitado dos ramitas y eso le ha ayudado a que se ponga más frondosa. Esta planta enraiza muy rápido cuando ustedes cortan la ramita y la ponen en tierra húmeda. Al cabo de una semana ya le empiezan a salir las raícitas. Y lo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de peperomias es que las raíces no son muy grandes. Entonces les recomiendo mucho poner piedra pomes en el sustrato que utilicen. Para que esto le ayude pues a las raíces a sostenerse mejor. Y vean que bonita es. Me gustan mucho los colores que tiene. Y además que no sufre de ningún tipo de plaga. Realmente es una plantita que se cuida muy bien. Y además de eso le gusta estar en sombra. Yo a esta plantita la tengo en un lugar donde recibe una hora más o menos del sol de la tarde. Pero estando en sombra le va muy bien. En cuarto lugar les quiero mostrar a esta hermosa Echeveria Chihuahuensis. Les voy a mostrar más de cerca. Vean esta planta es de muy fácil cuidado. A pesar de que es de crecimiento lento. Porque realmente de cuando yo la traje a estos momentos no ha crecido mucho. Pero si ha tenido algún crecimiento. Me gusta mucho el color que ha tomado en sus hojas. Realmente parece de mentiras esta linda planta. Y ahora que la temperatura ha bajado un poco. Ha hecho un poco de frío en las noches. Se le ha marcado mucho mucho el color en el borde de sus hojas. Realmente es una planta muy bonita. Le gusta bastante el riego también. Y realmente es bastante tolerante también a las sequías. Y a la humedad. Creo que eso es algo que buscamos mucho en las plantas. Que no sean muy débiles para resistir ninguna de estas cosas. Y creo que esta planta pues tiene esas características. Porque cuando estuvo la temporada de lluvia. La verdad que recibió bastante agua de lluvia. Y no le afectó para nada. Vean que bonitas esas hojas. Y por eso esta hermosa planta. Entra entre mis plantas favoritas de este año. En quinto lugar les quiero mostrar a esta hermosa begonia. No tengo el nombre científico. Pero vean que linda es. Esta también fue un regalo. Me la regaló la hermana de mi esposo. Y vean que hermosa. Ya está floreciendo. Ella me regaló un esqueje. Y bueno yo lo puse a enraizar a los begones. Pues les gusta mucho tener la tierra húmeda. Para poder crecer. Yo la aboné con humus de lombriz. Y eso le ayudó realmente a desarrollarse bastante bien. Y a florecer. Por lo que les recomiendo. Que las abonen dos veces al año. Y también les gusta un sustrato que sea bastante orgánico. Para que ellas también tengan siempre de donde alimentarse. Para seguir y seguir creciendo. Y bueno les quiero mostrar los vellitos que tiene acá en el tronco de las hojas. Y también en el embés los tienen. Y la verdad que es una planta muy muy bonita. Y en sexto lugar les quiero mostrar a esta hermosa violeta africana. A mi me gusta mucho esta planta. Y le tengo bastante cariño. Porque yo hice reproducciones de hojas de una planta que tiene mi mamá en su jardín. Y bueno esto lo hice hace un año. Y vean que hermosa se ha puesto. Yo traje unas hojitas. Y hice las reproducciones así como ustedes ven acá. Y al cabo del tiempo pues la planta fue creciendo y creciendo. Y hace como unos dos o tres meses yo la aboné con humus de lombriz. Y esto hizo que empezara a florecer. Vean tiene muchas muchas florecitas. Y bueno a mi me encanta mucho esta planta. Porque bueno tengo un pedacito de jardín de mi mami aquí conmigo. Y por eso le tengo mucho mucho cariño a esta hermosa violeta. En séptimo lugar les quiero mostrar a este hermoso agaboides. Que vean que colores tan bellos tienen. Estas también son unas plantas muy fáciles de cuidar. Realmente yo casi no me preocupo mucho por esta hermosa planta. Solo la reviso que no tenga ningún tipo de plagas. Le quito alguna hojita que se haya secado. Pero realmente no seca tampoco muchas hojas. Y le gusta mucho el riego. También recibió mucha mucha agua de lluvia. Así que esta ha sido de las plantas que menos problemas me han dado acá en mi jardín. Y les quiero mostrar que ya está por florecer. Vean que hermosa vara floral. Y estoy muy contenta. Y ya quiero ver esta hermosa floración. Vean que bonito el tono que ha estado tomando en la punta de sus hojas. El frío y el sol le ha estado ayudando mucho a este hermoso agaboides. En octavo lugar les quiero mostrar a esta hermosa Echeveria Neon Breakers. Vean. En Colonia esta planta se ve muy muy bonita. Yo la tengo en una maceta así larguita. Y se ha reproducido muy bien. Esta es una planta muy bonita. Que la verdad nos da bastantes bastantes hijitos. Y con el sol y el frío toman unos colores muy muy hermosos. Vean los rulos de sus hojitas. Y esos colores tan lindos. Esta planta si no se puede exponer mucho a la lluvia. Porque cuando le cae mucha lluvia pues se le lava totalmente la pruina. Así que cuando estés en temporada de lluvias es mejor resguardarla. Para que la pruina pues no se le caiga. Pero vean forman unas colonias muy bonitas. Y además es una planta que se reproduce muy bien. Nos da muchos muchos hijitos. Y también se reproduce muy bien por hoja. Vean que hermosa esta. En noveno lugar les muestro a mi Echeveria Supia. Esta es una planta muy hermosa. La verdad que es bien agradecida. Les cuento que cuando a mi me regalaron esta planta. Eran dos esquejitos. Pero solo venían los palitos. Con unos pequeños pequeños brotecitos. Y realmente esta planta fue muy agradecida. Cuando yo ya la puse en una maceta pequeña. Empezó a sacar sus brotecitos. Y a crecer rápidamente. Le gusta bastante el sol. Realmente esta planta en la sombra se desarrolla muy muy mal. Necesita muchas horas de sol para ponerse así de bonita. Y le gusta también bastante el agua. Yo la riego casi a diario. Y vean que bonita se ha puesto. Como ustedes pueden ver acá. Estas ramitas no reciben mucho sol. Por eso no tiene este color rojizo en sus hojas. Así que hay que irla rotando poco a poco. Para que todas las ramitas reciban el sol que necesitan. Y esté siempre sana. Y bueno finalmente les muestro a esta hermosa Echeveria con caránculas. Vean que bonita es. De todas mis plantas que tengo yo de colección. Esta es la que menos problemas me ha dado. Realmente es muy resistente a la humedad. A la sequía. A las plagas. No me ha dado ningún problema de esos. Cuando yo la traje acá a mi jardín. Era una planta muy muy pequeñita. Y no me ha dado hijos por esa razón. Porque es una planta todavía muy joven. Y vean las caránculas que tiene. Tan hermosas. Mientras más exposición a sol tiene. Las caránculas se hacen más grandes. Acá tiene otra. Y acá tiene más. Vean es una planta muy muy bonita. A mí me gusta bastante. Y vean las hojitas que vienen saliendo. También ya traen caránculas. Así que esta hermosa planta. También forma parte de mis plantas favoritas de este año. Bueno hemos llegado al final de este video. Les agradezco por acompañarme siempre. Y dejar sus lindos comentarios. Yo sé que no tengo las plantas más exóticas. Ni las más caras. Pero la verdad las cuido con mucho cariño. Y comparto lo poco que sé con ustedes. Para que juntos tengamos un hermoso jardín. Y bueno antes de despedirme. Pues como siempre los invito a que se suscriban a nuestro canal. Para que no se pierdan ninguno de los videos que subo. Les recomiendo que activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. No te vayas. Aquí hay más videos que te pueden gustar. No te vayas. 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 No te vayas.